Me he venido a la cocina de Ibarra a haceros un potaje de calamares en su tinta, un potaje negro con calamares y con langostinos. A vuestra salud. Y no olvidaros de un puntito que se le da con alioli. Estupendo. Empezamos nuestros garbanzos negros con calamares. Lo primero del todo, un sofrito. Aceite de oliva virgen extra. Un buen chorro de aceite. Echamos las cabezas de la gamba. Diréis que soy muy pesado porque siempre hago lo mismo, pero es que este es de mis trucos favoritos. Y aquí el aceite coge un aroma y un sabor espectacular. Bueno, ¿veis? Cabecilla afuera. La dejamos aquí para comérnosla. Y ahora un pimiento, un pimiento y medio y una cebolla picadito pequeñito. Y hago un sofrito blandito de esto. Que se vaya poniendo blandito. Un poquito mínimo de pimienta. Un poquito de sal. Le añadimos ahora un poco de pimentón. Picante no, picante. Pimentón dulce. Si fuese para mí que me lo iba a comer yo solo, picante. Me gusta tanto el picante que picante. Y ahora añadimos los calamares que están troceados. Luego os voy a enseñar ese pellejillo ahí negro. Que sabéis lo que es, ¿no? La tinta natural. Luego os lo enseño. Bueno, mezclamos nuestros calamares troceados con el sofrito. Y añadimos medio vasito de vino blanco. Y dejamos que se evapore el alcohol. Y ahora añadimos nuestros dos tomates rallados. Pues hacia adentro. Dejamos esto que se reduzca, que el tomate se fríe un poquito. Y seguimos. Y ahora añadimos la tinta. Mira, esto es lo que os enseñaba yo antes. Esto es la tinta que trae el calamar. La tinta hay que cocinarla. Entonces la voy a partir, ¿vale? La parto y la incorporo. Con mucho cuidado yo, ¿vale? Porque mancha un montón y una vez manchao. Y ahora vosotros diréis, Oye Enrique, ¿y si no me sale lo suficientemente negro? O el calamar o el chipirón no trae tinta. Mira, a ver, a esto como se... ¿Qué hago? La podéis comprar. Mira, aquí tenéis unos sobrecitos de tinta natural. Pero que ya viene así y que se mantiene congelada. Bueno, pues nada, mirad el color. ¿Qué hacemos ahora? Añadimos garbanzos que ya los tengo cocidos. Ya lo ves todo. Le añadimos un caldo de pescado. Y dejamos que se caliente, se integren todos los sabores para terminar de hacer nuestro guiso. Le faltaría un poquito de sal. Rectificarlo de sal. Nuestro guiso casi terminado. Vamos a pesarlo y a darle el punto que lo va a llevar ya a otra dimensión distinta. Cogemos un poquito de garbanzo, unos pocos de garbanzo con su caldito ya negro. Y le añadimos una cucharada de salsa aglioli de barra, la auténtica. Lo batimos. Hacemos como una especie de puré. Y este puré se lo añadimos al guiso. Esto va a ser, por un lado, despesante y por otro lado, va a potenciar el sabor y le va a dar ese punto agito a nuestro guiso. Apagamos el fuego y añadimos los langostinos. Dejamos que el langostino se termine 4 o 5 minutillos y guiso terminado. Os lo presento. Y el toque final antes de presentarlo. Una puntita de salsa aglioli repartida por nuestro guiso y con esto triunfamos.